Tras haber visitado en varias ocasiones las instalaciones de la policía local de Ico de los Vinos, en estos días me he acercado hasta el municipio vecino de Garachico. Allí he visitado las nuevas instalaciones, las nuevas dependencias de su policía local. Unas instalaciones que ya se han convertido en todo un referente y ejemplo a seguir en la isla de Tenerife. Tomemos buena nota. Gracias por ver el video.